Y a partir de aquí, todo es... Toxicidad Buenas, y vamos a ir al lío directamente con Starfield porque tenemos un montón de cosas de las que hablar ya que en las últimas horas los desarrolladores nos han comentado a través de sus canales oficiales diferentes cositas y detalles dentro del videojuego que nos sacan algo de dudas No habrá ninguna clase de spoiler, por supuesto de lo que es tema relacionado con historia, línea y todo eso porque en las últimas horas también se está hablando mucho de ese tema También os comento que vamos a ver un poco la reacción que ha tenido la comunidad sana aunque por supuesto no será el eje principal del video ya que hay muchos detalles importantes Y uno de ellos es que a través del linda descripción en Eva podéis acceder a Starfield de una manera pues un poquito más rebajada Tenéis prácticamente todas las ediciones de Xbox, de Steam tanto lo que es el update, de Premium Edition y todo eso En fin, todo a través del link de la descripción y con cada compra que hagáis o con cada reserva que tengáis de este videojuego me estaréis haciendo un grandísimo favor como también el que seguramente yo le haga a cuatro personas ya que tengo abierto un sorteo de Starfield a través de redes sociales de lo que se conocía como Twitter, ahora es Xbox.com y aquí particularmente son cuatro códigos de acceso anticipado Las normas, como digo, lo tenéis precisamente a través de mi perfil de vez en cuando, refresco un poquito para que lo tengáis a mano Échale un vistazo porque Starfield se viene y pepinazo de videojuego que esta gente nos está preparando y vosotros ya deberéis de prepararlo Valga la redundancia porque precisamente durante el día de ayer nos anunciaron que el videojuego es gol El título ya está completamente terminado y tal y como os avisáis, normalmente Bethesda suele hacer esto apura hasta el último momento para decir el videojuego ya está listo para empezar lo que es la distribución y ese tipo de cosas Seguramente el título ya lo tenían listo desde hace bastante tiempo Recordad que ha sido reiteado en varios países y bueno, suele ser cuando el título más o menos ya ha completado todo su contenido Por otro lado, tenemos detalles adicionales bastante interesantes La descarga del videojuego en Xbox la podéis hacer a partir del día de hoy Independientemente de si es la S, la X, da exactamente igual En esas plataformas, en lo que son las videoconsolas, ya podéis pre-descargarlo Aunque yo aquí tengo una pequeña duda y es si también sucede en el caso del PC Porque la versión de Steam, por ejemplo es una versión que hasta el 30 de agosto no se va a poder pre-descargar Pero entiendo que la de la Microsoft Store sí se puede hacer, como digo, a través del PC Ok, luego por otra parte tenemos lo que nos ocupa toda esta aventurilla En Xbox Series X, particularmente en Series X se ha develado que ocupa 126,1 GB Ese será el espacio total de Starfield Poquita cosa, ¿verdad? No se ha revelado cuánto ocupa en Xbox Series S Aunque teniendo en cuenta que el tema de las texturas 4K y todo eso no lo va a abarcar dicha videoconsola sino que tendrá pues sus propios rescalados y demás Seguramente acaba ocupando un poquito menos Lo sabréis si tenéis la videoconsola, como digo, durante las próximas horas Mientras que por otra parte a través de Steam se ha podido ver que el videojuego en PC va a ocupar 139 GB 139,84 será el espacio total que ocupa este videojuego y seguramente incluso sea en la versión de la Microsoft Store Ok, así que en PC quizá la cosa ha tenido que tener una optimización algo más larga No sé si será también porque puede soportar otras tasas más llores Pero bueno, esto es básicamente lo que tenemos Starfield ya está a vuestra disposición Y esto por supuesto ha traído los consiguientes lloros Porque hombre, durante los últimos días hemos tenido la gente diciendo ¡Uh! ¡Starfield es que no es gol! ¡Eso es que hay problemas! ¡Igual se vuelve a retrasar! Pero no, finalmente eso no ha sucedido Y por supuesto han dado pie justamente a la nueva ola de lloros que han tenido un timing absolutamente espectacular Porque justamente durante el día de ayer se estaba dando un fenómeno bastante curioso Y es que muchos usuarios ya estaban pues propagando por las redes sociales sus intenciones de ponerle bajas notas a Starfield en Metacritic Aquí por ejemplo tenemos a un señor que dice que ya está preparando una de las mil cuentas con la que va a bajarle la nota al videojuego Este señor es la verdad bastante curioso porque es que va a crearse tantas cuentas clon como planetas tiene Starfield Lo que pasa, lo que pasa es que yo creo que el usuario de Starfield se va a divertir un poquito más explorando todos estos planetas que esta persona creando cuentas o no sé Lo mismo tiene un fetiche con esta clase de cosas pero esta es un poco la situación actual Starfield a punto de lanzarse Starfield a punto de ser un videojuego de los más impresionantes que hemos visto a lo largo de toda nuestra vida por detalles que voy a comentar a continuación y por detalles que ya os he comentado anteriormente y esta gente pendiente de bajarle la nota en Metacritic Para que os hagáis unidad este es el mayor daño que le pueden hacer a este videojuego ponerse como locos a crear cuentas clon que seguramente acaben funando al cabo de las horas o los días Y bueno, como digo esta es la pasión que tiene esta gente por los videojuegos Ninguna, realmente los videojuegos a esta gente no le interesa son gente que suele arrastrar frustraciones de su vida personal y la tiene que, digamos, tomar con algo que tenga relativamente cercano seguramente tienen una consola por casa juegan de vez en cuando algún videojuego y bueno, pues ahí es donde acaban volcando todas sus frustraciones aunque jugar a videojuegos no es algo muy habitual en esta clase de personas y por ello también os pido que le tengáis un poco de comprensión porque tal y como dejáis ayer en Twitter en un mini vídeo esta gente no tiene otra cosa a la que dedicarse no van a jugar a Baldur's Gate 3 os imagináis a esta gente jugando a Baldur's Gate 3 a la hora ya les ha dado como 40 arcadas no van a soportar esa clase de videojuegos porque te tienes que detener, tienes que entretenerte y tienes que, digamos, apreciar mecánicas y eso ellos no lo saben hacer ellos saben cuantificar calidades oye, este videojuego es mejor que este porque tiene una nota más alta o una nota más baja de ahí no podéis sacar a esta gente no los esforcéis porque no lo vais a hacer a estas alturas la mayoría de esta gente no es que solamente sea mayor de edad sino que ya tienen por lo menos 40 o 50 años mirad el caso del pañales, ese hombre no tiene arreglo no vais a intentar hacerlo con toda esta gente porque no vale la pena Starfield va a tener tal cantidad de virtudes que yo voy avisando aquí de que es un mal videojuego con el que meterse Starfield es un mal videojuego con el que iniciar una ola de hate porque es un título que va a retratar a muchísima gente es un videojuego con el cual lo único que le va a quedar a la mayoría de estas personas básicamente es decir pues Zelda tiene más nota Baldur's Gate tiene más nota eso es lo que le va a quedar a esta gente más allá de alguna captura random de ¡Mira los gráficos! de ahí no van a salir os lo voy avisando de ahí no pueden salir no les da para absolutamente más un numerito más grande una cara mal hecha de ahí no los vais a sacar básicamente y bueno ya veremos que tal sale el videojuego en cuanto a lo que son condiciones de rendimiento y demás se han dado 10 mesecitos extra de lo que tenían pensado en un primer momento para únicamente pulir el videojuego y eso obviamente esta gente lo sabe y eso obviamente esta gente ya empieza a verse venir que este título va a hacer historia y sencillamente sus frustraciones que no salen en su consola favorita no busques más allá de eso no sale en su consola favorita con lo cual tengo que intentar destruirlo ¿cuál es mi arma? ponerle numeritos en una página random en fin básicamente eso es lo que hay no les prestéis mucha atención porque madre mía la de cosas que vamos a disfrutar y ahora precisamente vamos a ir con los detalles que van a hacer grandísimo a este videojuego el cual por supuesto va a contar con características ya conocidas de otros títulos de Bethesda aunque van a ir un paso más lejos como por ejemplo está el caso de los personajes los personajes digamos principales de historia van a ser en más de 20 personajes que en este caso van a tener pues su propio nombre lore, historia, fortalezas, debilidades incluso antecedentes los cuales por supuesto van a ir variando en forma de las decisiones que vayamos tomando con ellos esto pues hará que toman otras decisiones que pueden ser más o menos populares ya que recordad que aquí por ejemplo tendremos el sistema de persuasión es decir un personaje que a lo mejor de primeras lo conoce si es muy violento digamos que le puede seguir haciendo cambiar de opinión y tomar mejores decisiones aquí de hecho en este título se puede incluso nos van comentando pasar bastante tramo del juego sin que haya necesidad de ninguna violencia es decir tú el videojuego en base a las decisiones que vayas tomando pues armarás más o menos hoyo aquí nos comentan precisamente esto no significa que lo que son el resto de NPCs no tengan su propio nombre historia y cositas por el estilo la cuestión es que esos NPCs no van a digamos tener líneas de diálogo tan profunda sencillamente tendrás conversaciones con ellos aunque no podrás llegar demasiado lejos con estos 20 de los que estamos hablando digamos puedes establecer una relación mucho más profunda y con ello también por supuesto unirlo a tu pasaje porque estamos hablando aquí de que en Starfield vas a poder tener también lo que son tus minions por así decirlo en la nave trabajando o incluso en puestos de avanzada que vayas construyendo a lo largo de cada planeta hasta este punto estamos hablando de la profundidad del videojuego más de 20 en lo que es línea principal y no sé si podemos hablar incluso de cientos a lo largo de todo ese universo pero bueno ya lo veremos a futuro porque esto desde luego va a tener mucho que abarcar y dudo mucho que mediante texto nos lo puedan explicar porque va a ser algo maravillosamente gigantesco y por supuesto todas esas decisiones de las que estamos hablando van a influir por supuesto en cómo nos reciban en cada lugar porque una de las cosas que han comentado los desarrolladores es un poco acerca de la legalidad de lo que son las leyes y por supuesto de lo que nos influye a nosotros como digamos nuevos inquilinos vamos a dejarlo ahí no tú en Starfield cuando entras a un sitio cada lugar tendrá su propia ley cada lugar tendrá su propia tolerancia y por supuesto cada lugar tendrá su incluso apartado de delincuencia tú por ejemplo lo que es Neón pues seguramente te encuentres a gente bastante chunga mientras lo que es Nueva Atlantis seguramente la cosa está un poquito más civilizada y bastante más tranquilita pero luego está cómo te comportas dentro de esos lugares y digamos también tus antecedentes y otra serie de cosas porque por ejemplo vimos aquí en unos artes conceptuales donde se veía el cartel de un alienígena tachado como que por aquí ni se os ocurra pasar no sé si tiene que ver con bestias o si tiene que ver con que tú tengas alguna clase de característica alienígena un traje o cualquier cosa por la cual te vean y digan oye tú por aquí no puedes pasar o incluso te empiecen a tirotear eso va a ser así en cada sitio tenemos que tener mucho cuidado con cómo va el asunto ¿no? por supuesto todo esto irá más o menos orientado al principio nos irán diciendo oye pues aquí no nos gusta esto no nos gusta lo otro tal y te tienes que adaptar un poco a cada lugar y la cuestión es que si no te gusta adaptarte pues seguramente tengan que detenerte y lo que nos han comentado básicamente es que sucederá pues cosas parecidas a lo que vimos en Skyrim pero con un nivel de profundidad mucho mayor si te van a detener puedes sencillamente cargarte a la policía de turno a quien sea a los seguratas al que toque y en este caso pues seguramente te sigan persiguiendo y no puedas volver a ese lugar digamos con una buena recepción volver podrás volver siempre que quieras pero van a ir todos a por ti luego también te puedes dejar de tener ser un buen ciudadano asumir tus errores incluso pagar una multa para salir prontito con lo cual posibilidades se profundizarán en ese sentido vamos a tener un montón pero luego está el apartado del contrabando y es que nos han comentado que para entrar a ciertos planetas a ciertos lugares habrá como una especie de barrera puede ser una base espacial puede ser sencillamente la puerta de entrada de una ciudad en las cuales pues nos dirán oye ciertos objetos no pueden pasar ciertas armas no las puedes tener y ahí es donde entra un poco la picaresca tú en Starfield por ejemplo puedes tener un compartimento oculto donde ocultar ciertos elementos que no les gusten a esas personas yo que sé un arma seguramente en parte de la historia habrá ciertas cosas que tengas que esconder en Skyrim también sucede algo parecido que tenías que infiltrarte en un sitio dejarle la ropa a uno las armas y todo eso y bueno rolear vais a tener que rolear un rato y vais a tener que hacer un poquito de Han Solo por así decirlo hacer un poco triquiñuelas por aquí por allá y eso es un poco donde se va a mover el tema legal en Starfield aunque por supuesto y como digo seguramente haya muchas cosas que no nos puedan detallar porque eso ya entra en una profundidad magna del videojuego la cual comprobaremos dentro de muy poquito pero la cosa no queda aquí hay mucho más aunque por supuesto todo esto estará supeditado a la facción a la que te acabes uniendo en cada momento porque sí según nos han comentado los desarrolladores todas las facciones jugables de Starfield se podrán completar de forma independiente o sea no por entrar en una facción te limitas a no poder entrar a otra aquí vas a tener total y absoluta libertad de estar un día con los piratas y otro día digamos con la gente un poquito más legal ¿no? pues eso lo vas a poder hacer en Starfield aunque por supuesto eso va a tener una serie de consecuencias si tú juegas a la gente doble como quien dice en algún momento quizá te acaben pillando y acabes teniendo problemas con prácticamente todo el mundo aunque también puedes ser básicamente el amigo de todos esto por supuesto repercutirá en situaciones de historia y por supuesto en diferentes finales aunque bueno como punto base en Starfield las facciones ya sabéis que al principio seguramente te dejen unirte a una dependerá también de tus creencias de tu pasado y demás lo cual eliges cuando te creas el personaje al principio y luego pues poquito a poco te vas moldeando por otra parte lo que sí que podrás moldear precisamente son tus casas particularmente nos dicen que hay viviendas en todas las ciudades principales del videojuego las cuales puedes comprar puedes sencillamente ganarte las a base de dinero incluso el videojuego lo puedes comenzar con una casa ya precomprada ¿no? aunque tendrás una deuda que pagar y si no lo haces seguramente te acaben persiguiendo por otro lado también nos dicen que estas casas estas viviendas podrás digamos tenerlas como recompensa de diferentes historias y misiones secundarias que vayas haciendo así que por una cosa o por otra te puedes ganar el pan y la vida básicamente también nos dicen y nos dan un detalle bastante curioso y es que según el rasgo de cosas de niños es un rasgo que podrás tener desde el principio tus padres en el videojuego se parecen a ti tendrán ciertas características similares a la de tu aspecto personal un detalle bastante peculiar que de hecho ya vimos en Fallout 4 si no recuerdo mal así que como digo este es el nivel de profundidad que tiene el videojuego aunque luego hay más cositas pues justamente una de estas personas nos ha comentado que en Starfield no solamente se puede uno dedicar a coleccionar bocadillos sino que también se puede dedicar a coleccionar limones aquí en pantalla os estoy dejando precisamente una imagen donde se ve pues una mesa llena a borbotones de limones y bocatas y eso lo puedes hacer con prácticamente cualquier elemento y aquí precisamente lo que nos recomiendan es que esto no lo dejemos en la nave porque el juego digamos llega a tal nivel de físicas que si la nave no la destrozan todos los elementos se acaban perdiendo pero como esos elementos tienen una permanencia de hecho lo que nos recomiendan es que lo dejemos en casa cualquiera de nuestras bases incluso lo que son las construcciones que hacemos aunque por supuesto estas también se pueden ver atacadas lo que sucede es que son más seguras en el espacio nos van a tirotear cada 2x3 y habrá ciudades que seguramente no nos den tanto problema esta es una de las muchas virtudes que por supuesto tiene el motor gráfico de Bethesda la permanencia de los objetos al nivel de físicas y demás lo cual muchos videojuegos o la inmensa mayoría no te acaban otorgando Starfield va a ser un título grande incluso para eso por supuesto los jugadores más veteranos de los títulos de Bethesda hayan llegado a la misma conclusión son características al fin y al cabo que han estado presentes en sus grandes videojuegos solo que en este caso pues han aglutinado todas y cada una en un mismo título de universo abierto porque aquí por ejemplo nos encontramos opciones que en Skyrim o Fallout 4 desaparecieron pero que sí estaban presentes en Oblivion mientras que aquel videojuego no tenía quizás características modernas que sí abarca este videojuego es el título definitivo de Bethesda por así decirlo lo abarca absolutamente todo cosas las cuales precisamente han hecho grande a esta compañía son títulos que nos otorgan la posibilidad de tener partidas 100% diferentes unas de otras no son videojuegos en los que siempre te vas a encontrar con las mismas situaciones salvo que literalmente realices los mismos actos si hagas los mismos recorridos una auténtica pasada que hará que Starfield sea un videojuego jugable por los próximos 10 años facilísimamente ya veremos en este caso si nos permiten pues tener diferentes partidas ranuras y cosas por el estilo que sería bastante práctico y para finiquitar es decir que los amigos de Bethesda han tenido en consideración los consejos de saber vivir con Semon Channel aquí particularmente nos dejan caer precisamente que tendremos una serie de alimentos por supuesto en Starfield tendremos que comer para sobrevivir para regenerar salud y todo ese tipo de cosas y bueno por ejemplo vas a comer pues tostadas vas a poder comer un bistec vas a poder tomarte pues un zumito cosas la verdad bastante nutritivas de hecho en el espacio la cosa funciona así siempre tienes que tener nutrientes a punta pala ¿no? la cuestión es esa alimentos sanos no habrá pizza con piña en Starfield aunque seguramente a través de los diferentes mods esto si acabe pasando recordad que en Starfield se come bastante sano pero luego seguramente no se acaben pervirtiendo aparte de todo eso por supuesto y broma fuera os invito a que en la caja de comentarios dejéis todas vuestras opiniones sobre los diferentes detalles y cuestiones que hemos planteado acerca de Starfield y por supuesto también os invito a que veáis al lindar a descripción en Eva a partir de ahí podéis reservar Starfield Game Pass lo que os dé la gana y también os invito y como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos un saludo y 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